Hola a todos y bienvenidos al episodio número 85 de Hablemos de Perretes En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase mi perro es muy bueno pero para que pase a ser la frase mi perro es muy bueno y punto porque si, todos los perros son muy buenos solo que a veces tienen problemitas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar terminan siendo lo que son, perros absolutamente perfectos hoy vamos con una duda sobre comer, no se si comida o cosas o comida y cosas así que lo voy a llamar comer comida y cosas del suelo que es algo que veo que es bastante, que pasa bastante a menudo pero antes como siempre os invito a pasaros por shilas.es por mi web y si queréis os suscribís al cajetín de la newsletter y por ahí iré contando novedades que se viene una chachi para después de verano y ya os daré más información es chachi y presencial y ya está, y ya no doy más pistas bueno voy con la dudilla la dudilla me la hace Charo Sánchez por iVox y dice, boa Sonia, muy interesante mi perra lua es una aspiradora por lo que veo es culpa nuestra pobre a ver que tampoco quiero que os sintáis culpables con este podcast simplemente, bueno, hacemos lo mejor que podemos de la mejor manera que sabemos nos informamos pero como hay tanta información por internet y no toda es correcta ojo que no digo que la mía sea la más correcta tampoco lo que pasa que, bueno, yo os explico mi forma de trabajar y sigo que al final se me va la castaña al final tienes el curso o consejo de cómo hacer para que no lo haga también come todo excremento que se encuentra sin importar cual sea y me preocupa mucho gracias, un cordial saludo vale, tema excrementos me lo voy a guardar para el siguiente episodio que tengo una duda sobre excrementos y comer cacas aquí, tema aspiradora a ver, cosas a tener en cuenta si es objeto o es comida si es objetos le hemos robado de la boca y hablo robar porque normalmente le quitamos cosas de la boca le abrimos la boca lo perseguimos le abrimos la boca se lo quitamos le reñimos a veces le damos una colleja y eso hace que obsesivamente el perro engulla objetos los coja obsesivamente del suelo os los agarre que ya veo que que me escucháis mucho en latinoamérica me vais a perdonar que coja voy a decir coja vale, porque yo no sé en fin que coja cosas del suelo obsesivamente la misma tensión de estar cerca tuyo hace que la engulla para que no se la puedas quitar y esto crea un problema obsesivo con lo cual aquí tenemos que trabajar especialmente el suéltame suelta cosas aquí podemos cuando tenga un juguete o demás enseñarle un premiecito que me entregue el juguete y siempre se lo vamos a devolver para que confíe que cuando tenga algo en la boca el humano no venga a robarle y de ese modo lo que vamos a conseguir es que confíe deje esa tensión y deje esa obsesión por otro lado por la calle normalmente ya haciendo esto suelen dejar de comer obsesivamente objetos de la calle si no puedes dejar algún objeto en tu casa por ejemplo pues un palito un papel cosas que suele comer de un tamaño adecuado que no le cause daño que tú lo observas y observar un poquito el cachorro o el perro adulto que hace con el objeto si te mira y obsesivamente lo coge e intenta comerlo a veces simplemente es llamar la atención o desaparece cuando desapareces tú con lo cual también puedes optar por salir de la habitación porque a veces el perro también se vuelve adicto a las broncas porque recordemos que reñir al perro es darle atención pero con un comportamiento que no nos gusta en cuanto a objetos a grosso modo podríamos decir esto en cuanto a comer comida de la calle del suelo tenemos toda la parte de los objetos que os he dicho porque cuando cogen algún pedazo de comida también vamos se lo quitamos nos enfadamos y demás tenemos la opción de que pueda pasar hambre cuando hablo de que pase hambre obviamente no estoy diciendo que vuestros perros estén muertos de hambre solo digo que a veces en los piensos somos muy estrictos al dar la dosis diaria y si el perro hace ese día más actividad o es más movido o tiene estrés pues necesita un poquito más de dosis entonces no pasa nada por darle un poquito más de comida siempre y cuando el animal mantenga el peso y esté bien en el caso de comida del suelo por un lado el perro debe ir sin hambre o bien pasear después de haber comido cuidado con la torsión de estómago o bien subirle más la dosis revisar tema de estrés ansiedad y demás porque también puede ser una conducta de desplazamiento comer para liberar la tensión del paseo el miedo los nervios y por otro lado pues con la correa puedes acercarte a comida sin que llegue y si se autocontrola un poquito darle un premio de esta manera cada vez complicas más te acercas más a la comida y pasas cada vez más cerca de la comida de comida más rica que puedes incluso poner tú un trozo de pan una pechuga de pollo en el suelo lo que sea para que de este modo poco a poco el perro vaya teniendo autocontrol pero este autocontrol es importantísimo que lo desarrollemos cuando ya el perro no tenga estrés y no tenga estrés significa dormir unas 18 16 20 horitas al día o bien que no tenga miedo por la calle que haga un paseo correcto de olfateo de no tirar y demás porque si hay estrés con un perro con mucho estrés poco le puedes sacar y hasta que no haces primero una buena reducción de estrés es difícil y porque hablo en este caso del estrés que creo que hay otro episodio sobre perros aspiradores que te recomiendo que escuches Charo que no sé qué dije pero creo que igual dije más o menos lo que estoy diciendo ahora o igual no porque no me acuerdo de hecho no me acuerdo si existe el episodio pero a mí como lo de perro aspiradora como que me suena haber editado la foto de de la carátula del episodio entonces yo creo que debe de estar estaba diciendo verás madre mía que buena que buena podcaster soy de verdad que cosa porque hablo de estrés porque estresa que haya un humano cerca para robarme cosas de la boca porque lo ha hecho previamente porque la calle estresa y eso provoca que vaya con más ansiedad y con más hambre bueno no hambre ansiedad o sea hambre de ansiedad y obtenga comida del suelo que yo sé que me van a quitar de la boca también y eso hace que esté como esa tensión esa ansiedad y eso causa estrés con lo cual aquí ya le digo trabajar mucho es autocontrol premiar mucho cuando mire los alimentos y se controle un poquito y no vaya a cogerlos premiar me refiero a darle de comer con la otra mano o incluso a veces si por ejemplo es un trozo de pan que tú has puesto en el suelo que sabes que está delante de tu casa que lo acabas de poner que es limpito si lo mira y se controla un poquito con la correa no va a llegar al trozo de pan evidentemente siempre que no llegue con la correa al trozo de pan pero si lo mira pues comenzar a que mire la comida pues a dos metros cinco metros no importa si lo mira y se controla coges un pellizquito de ese trozo de pan y se lo das y es como ¿quieres ese alimento? bueno yo te lo entrego pero no lo cojas tú del suelo y aquí también lo que es importante es irte acercando cada vez más y una cosa muy muy importante porque claro tú me dices estoy a cinco metros con la correa y el perro no llega pero ¿cómo me acerco al pan para coger un pellizquito? pues pisándolo con el pie recoges correa del perro te acercas un poquito al perro lo pones pues a un lado y tú con el pie apartas el pan te agachas y coges el trocito de comida que a veces los educadores tenemos que ser un poco contorsionistas con correas perros y cosas varias pero es parte de la profesión y bueno puedes optar por esto yo espero que te haya ayudado el episodio porque aparte te veo que eres muy activa en iVox y siempre comentas agradezco mucho que me comentéis que le deis a me gusta y todo esto porque poquito a poquito se va posicionando el podcast y cada vez lo va escuchando más gente llega más perretes y bueno poco a poco vamos cambiando el mundo que tenemos un faenón aquí entre todos importante así que bueno lo dejo por aquí nada más por hoy y nos escuchamos en el próximo episodio adiós